FiliShape doble acción, manejable, suave, ligera. Con el sistema más perfeccionado de doble acción que FiliShape ha tenido. La primera hoja levanta, la segunda corta, apurando aún más y con toda suavidad. Su diseño ergonómico hace además más fácil y cómodo el afeitado. FiliShape doble acción, la pequeña maravilla electrónica. De lejos nos llega el atún, de mares remotos donde todo es limpio y transparente. Donde el yellow fin, el apreciado atún de aleta amarilla, salta a su aire hasta que calvo entra en danza. De lejos, en grandes barcos, llega el atún a calvo donde nadie le hace nada, solo pedazos, para elegir los mejores, los solomillos, y añadirles tan solo el mejor aceite. Así, sencillamente, naturalmente, calvo le ofrece su mejor atún, de lejos. Y aquí de cerca se ve clara la diferencia. Porque quien lleva atún a la cocina no debe llevarse sorpresas. Téngalo claro, señora. Quien no tiene calvo, lo añora. Por eso calvo está en cabeza, tronco, y se come con las extremidades. ¡Me encanta! ¿Se lo encantamos? ¡Oh, solomillo! Atún claro, calvo, siempre en cabeza. ¡Calvo! ¡Calvo! De lejos. De lo más suave de la naturaleza, Timotei, hecho con las hierbas más delicadas. Timotei es un champú suave, neutro, que no altera el equilibrio natural de tu pelo. Por eso puedes usarlo todos los días. Tu pelo queda suelto, brillante, con el fresco aroma de la primavera. Timotei, champú suave por naturaleza. En el gran mundo de la naturaleza, y con la ayuda de mapas topográficos, es posible descubrir algunas pequeñas cosas. Pequeñas cosas de gran valor ecológico, que una vez encontradas, son devueltas a su entorno natural. Esto lo hace posible Fujitsu con los mapas elaborados a través de la tecnología de sus ordenadores y sistemas de comunicación, ayudando al mundo a progresar. Fujitsu, más allá de la informática y las comunicaciones. Viva grandes sensaciones. Disfrute del SEAT Málaga. La sensación de dominio. La increíble sensación de bienestar. De amplitud y espacio. SEAT Málaga. La sensación de potencia. Seguridad. La sensación de acertar. SEAT Málaga. Grandes sensaciones. Ni demasiada grasa. Ni demasiado escasa. Coipesol. 100% girasol es un aceite doblemente purificado que le ayuda a conseguir el equilibrio en su alimentación. Coipesol alimenta y no te pesa. Equilibra. Y ahora, consiga el equilibrio comprando el equilibrio, los menús que alimentan y no pesan. Hay lugares en el universo a donde no debes ir solo. Ahora, es la guerra. Alguien. El regreso. Muchos jóvenes no conocen la emoción. Despierta. Despierta a Tintoretto. Descubre la emoción de vestir a todo color. Nuevas prendas, nuevas ideas, nuevas sensaciones. Descubrelas en las tiendas exclusivas. Tintoretto. La moda a tu color. ¡Alto! En la biblioteca de diseño electrónico encontrarás el lado práctico de la electrónica. Cómo montar un ordenador. Cómo recibir televisión vía satélite. Los porqués para dominar la nueva electrónica. Biblioteca de diseño electrónico con el tomo 1 gratis del 2. Ediciones sin gelé. Usa el consultorio telefónico. Compinto.